Bueno, lo primero, enhorabuena por la película que he podido disfrutar de ella y tengo que darte la enhorabuena, en serio. Lo primero, bueno, ¿nos puedes contar un poco de tu personaje? Pues yo, bueno, interpreto a Irma, la mujer de Ramón y el motor que hace que él pueda salir adelante una vez le diagnostican. Evidentemente con la fuerza, el arrojo que tiene él, pero también la fuerza y el arrojo que tiene ella. Son una pareja impresionante y verlos a los dos juntos trabajando en equipo, tanto en la vida real como en la película, creo que es impactante. Nosotros hemos intentado trasladar eso a la pantalla de la manera más sincera que hemos podido. El hecho de que sea una historia real ha hecho a lo mejor mucha más presión en el error de tu trabajo por intentar cumplir más. En un principio sí, en un principio sí que piensas que hay más presión porque indudablemente sientes responsabilidad porque quieres hacerlo bien y porque quieres ser fiel a cómo has sentido y por dónde ha transcurrido esta persona a la que interpretas. Pero luego cuando tienes a gente tan generosa como son ellos que han estado a nuestro lado desde antes de empezar a rodar, lo que nos han transmitido es mucha calma, mucha seguridad, serenidad y tranquilidad y trabajar desde ahí descubres que es mucho mejor. ¿Y qué acogida crees que va a tener la película? Pues no lo sé porque yo no tengo una bola de cristal, pero yo deseo que a la gente le llegue al corazón porque es una historia que llega al corazón. ¿Y algún proyecto que es esa hora? ¿Puedes adelantarnos? Pues acabo de terminar el rodaje de Tok Tok, se estrenará el año que viene, la dirige Vicente Villanueva y ahí estoy con compañeros increíbles como Paco León, Rosy de Palma, Óscar Martínez, Adrián Lastra, Nuria Herrero, Irma Cuevas, con un elenco que me ha hecho disfrutar como nunca. Pues hola a todos los que veis movies, os mando un beso muy fuerte, soy Alexandra Jiménez y estamos aquí en el estreno de 100 metros, no os la perdáis.